Bueno, en primer lugar, me han llamado a mi trabajo a lo más difícil. Aparte, ya se ha dicho aquí hoy varias veces, a parte de nuestra decisión, nuestra opinión, por lo que hemos podido decir, el premio es de estas nueve chicas, en primer lugar, por haber congregado aquí toda esta audiencia, por el éxito de público y de ventas de entradas para la fila cero. Ese es el mayor premio que van a compartir, que todas ellas, en un día es inolvidable, sobre todo por un fin solidario, como el que se pretende. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer también nuestro papel de elegir, de dar nuestra opinión y hemos tomado una opinión que nos ha costado muchísimo trabajo porque entre los tres y cada uno de vosotros seguro que puede tener su propia quiniela también. Pero bueno, ha sido nuestra decisión. Yo lo que sí quisiera, en primer lugar, darle la enhorabuena a cada una de estas nueve participantes, una voce absolutamente maravillosa. Darle la enhorabuena, por supuesto, a su profesor, Ramón Gavirá, por el trabajo tan bonito que está realizando con ella. Darle la enhorabuena, por supuesto, a la iniciativa de este instituto de hacer actividades, el Instituto Sierra de Aras, su director, Aurelio, por hacer este tipo de actividades con un fin solidario. Solidario. Y bueno, yo me estoy enrollando un poquitín porque sé que hay mucha emoción. Estas chicas están ya nerviosas. Pero bueno, de entrada, enhorabuena a estas nueve premiadas historias de esta noche. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber asistido, por haber colaborado, por haber disfrutado de estas artistas y a su vez con este fin tan noble. Hay una frase que dice, donde música hubiere, cosa mala no existiere. Y bueno, yo intento pensar que con música, todo es posible. Vamos a llamar ahora a las finalistas para que nos acompañen todas ellas en el escenario. Verónica García, Maricarmen Pérez, Laura Corrilla, Maricarmen Pérez, Laura Corrilla y Maricarmen Pérez. Y voy a solicitar que me acompañen también sobre este escenario para hacer esa entrega de premio a Aurelio, a Aurelio, director del centro, a Araceli András, concejal de Educación y representación del Ayuntamiento de Lucena. Y por supuesto, a Ramón, profesor de Música de estas nueve niñas. Bueno, vamos a empezar con el tercer clínico. El tercer premio de la segunda gana, tú sí que cantas, es para Araceli López Guerrero. Continuamos con el segundo premio. El jurado ha decidido que el segundo premio sea para Laura Cubillas Moray. Y ahora, el primer premio que entregará en este caso la Concentral de Educación Araceli András va a ser para Herminia Moya. Gracias. Gracias. Ahora voy a pedir que todas las participantes salgan a este escenario porque todas ellas se van a llevar además un pequeño detalle por su participación, por su solidaridad, por su valentía y por lo bien que lo han hecho. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para las finalistas también se van a llevar su correspondiente premio. Lo hacen en entrega los miembros del jurado. ¡Aplausos! 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 Y pido que las semifinalistas, estas tres niñas tan guapas, también se acerquen porque para ellas también hay diploma. ¡Aplausos! 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 Andrea Fernando Kirchner, Paula Caballero y Laura Viendo. ¡Aplausos! 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 de asistir a una sesión de clases magistrales de canto que organiza el Conservatorio de Lucena a cargo de la profesora y miembro del jurado de esta noche, Ana María Moya. Me comunican que antes de terminar, quiere desde el Instituto Sierra de Aras ofrecer unos detalles a los miembros del jurado. Ah, a las niñas, que es todo el directo sanitario. Ah, a las niñas. Ah, a las niñas. Van a salir a este escenario Omar Odi, Araceli Galo, Fran y Araceli. Mi rapera es más bonita. ¡Aplausos! 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 Bueno, y felicitación a todas ellas, que me ha sido una gala fantástica. y el primer premio, en este caso del Minia, el compromiso que teníamos, y de hecho el Ayuntamiento colaboraba con eso, era, pues, una estancia de un fin de semana en una de las ciudades que forman parte de la red de judería de las que también forma parte Lucena. Pero, eh, bueno, hemos decidido, de hecho, había hablado con Melola hace un momentito ahí, y hemos decidido, tanto el Ayuntamiento como el Instituto, que a lo mejor, por lo que, buenamente pueda, que se van a ir las nueve alumnas a pasar de sexto. ¡Aplausos! 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 Bien, pues estamos a punto de terminar y no podía ser de otra forma que también tener un detalle y agradecer la colaboración voluntaria, altruista y generosa que ha tenido el jurado, que se han desplazado también de Córdoba y para echar una mano a esta causa. Así que les vamos a hacer una entrega de unos detalles a cada uno de ellos, a Fernando, a Mari Carmen y Ana. Y para despedir esta noche de música y de solidaridad, lo vamos a hacer con una canción que van a interpretar todos ellos juntos y que estoy convencida que muchos sabéis. Así que no dudéis en cantarla. Muchas gracias y hasta el año que viene. Aplausos 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 Aplausos